Buenos días, mi nombre es Loriell y voy a dar mi homenaje a Santa Cruz con la canción Cundumisita. Cundumisita linda que tienes, ojos de guapuro Dame el encanto de tu boquita, dulce de achechairu Cundumisita linda que tienes, ojos de guapuro Dame el encanto de tu boquita, dulce de achechairu No ves que estoy sufriendo de ansias locas por tu querer Y ya me voy muriendo de tanta angustia por ti mujer Y verás que lindo es, amarte con emoción Mi amor, te lo daré, uno mi con todo el corazón Y verás que lindo es, amarse con emoción Mi amor, te lo daré, uno mi con todo el corazón Escucha bien mi voz de amor Que es el dolor que lleva mi canción Escucha bien mi voz de amor Que es el dolor que lleva mi canción Cundumisita linda que tienes, ojos de guapuro Dame el encanto de tu boquita, dulce de achechairu Cundumisita linda que tienes, ojos de guapuro Dame el encanto de tu boquita, dulce de achechairu No ves que estoy sufriendo de ansias locas por tu querer Y ya me voy muriendo de tanta angustia por ti mujer Y verás que lindo es, amarte con emoción Mi amor, te lo daré, uno mi con todo el corazón Y verás que lindo es, amarse con emoción Mi amor, te lo daré, uno mi con todo el corazón Escucha bien mi voz de amor Que es el dolor que lleva mi canción Escucha bien mi voz de amor Que es el dolor que lleva mi canción Gracias